Voy a ver a la niña Remolino a ver qué chingazo está haciendo. Está ahí con un calor más fácil y está. Con una que no está bien. ¿Qué acaso Remolay? No. ¿Qué acaso? No. Acaso está Salbotille. Aquí me voy a venir a bañar con ella. No puedo hacer no diving. No puedo hacer... ¿No? No. No puedo hacer... No puedo hacer solo así. Bueno, pues ya acaso está. Otro poquito de aire y la vamos a la... ¡Oh! Le falta mucho. Le falta mucho. Creo que tiene una hoja en el botón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiero subir. ¿No? A ver, vamos a chequear ahorita esta cosa. A ver qué le está pasando. Y regresamos. Y regresamos, compañeros. Yo voy a seguir acá. Estoy terminando un molde de fibra de vidrio. Y tengo que hacerle muchas cosas. Porque no sé mucho todavía. Pero... Aquí está el perrillo y ya el otro molde que hice. Este material es bien bueno. No más que hacerlos gruesos. Veinte pasadas. Este tiene catorce, pero ya con eso está bien. Pero para figuras grandototas como la tortugona. Sí, unas veinte pasadas. Para que quede por muchos años trabajando. Bueno, dejen ayudarle a esta remolain con su alberca. Ahorita regresamos. ¡Gracias!